Como es malos huevos, hotel Cuando doy un headshot Osea ¿Sabes? Y es que encima iba a tope de blindaje Y me ha dejado blindajes Y ya no se ya porque Pero es que me emociono tío Vizcalag, la mujer del pepinero ¿Qué pasó? Se respetó el juego ¿Ahora está la partida, Diego? No queda el cuarto Esperar que ya vamos ¡Oh, Franco! Es que vino a un hostil, ahora lo maté, pero el amigo No tenía vida casa Joder, sin querer en vez de la partida No, hasta abajo ¡No! 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 Me acabo de comer un par de las... Un tramponcio Oh no, Denise Denise Yo confiaba en ti, Denise Pensé que nunca lo harías Me ha perdido ¿Qué pasa? ¡No! 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 Me voy a tomar el escudo. Están aquí. Subiendo en el tejado. Val, vete, 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 vete. Así el que están. Sí. Trabajando. Vaya a mi... Vaya a mi... Cuidado, cuidado. Me cago en su madre. ¿Venís aquí? A la cabeza, a la cabeza. Eran dos, tío. Me too. No, 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 no. Que no, tú estás loco. Me gusta mucho, pero voy. ¿Qué hora es? Te tengo que estudiar. Uy, guío. ¿Qué hora de estudiar, tío? Qué pereza. Vamos a hacer esto. ¿Clarry, comprate? Una vida. ¿Qué hora de estudiar, tío? ¿En qué hora de estudiar? Un saludo. ¿En qué hora de estudiar? Un saludo. ¿Estás hablando de que? Me cago, mi puta madre No me dieron ni un tiro No, no, pero eso fue de antes Que me escapé Esta mierda por qué no le da No, 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 no Tú siempre decías que nunca te irías Hasta el día que te fui No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con ellos? ¡No, Dios mío! ¡Holy shit, man! ¡Holy shit, man! ¡Sí, hay! ¡Algente! No, no, es que estaba disparando una cosa Tengo yo escopeta verde con trece balas Esta tiene calor Ah, pues vámonos Sí Está muy lejos Sube arriba a ver si hay algo No, no Mira, yo hay un cofre ¿Dónde? En la página 300 Voy a ir ¡Vendas! Callado, ¿dónde están? Vale, pero nada, tira, tira Y voy por la casa, ¿eh? Salta, salta, salta Me están construyendo Agállate, agállate No, espérate, espérate ¿Van a tener que vivir? Ya, ya Quiero que van a tener que vivir Quería darle Nah, vamos Tiene que venir No, se fue por allí En ciento... Se fue para allá Quédate, mira Cuidado, está afuera, ¿eh? ¿Para qué construyes? Tira Vamos No estoy en madera Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Es mejor que gastes cuando el cofre Porque quieres que no progresca madera Es que no tengo madera Vale, aquí hay un... Tómate esto, tú Escudo grande Tengo mis 5.000 escudos, ¿eh? No, no, tengo aquí un escudo Un... Que te da vida y te da... Escudo Es que tengo escudo a tupe Ahí vamos Hay un globo allí Podemos por... ¡Uli! ¡Qué partido! Están debajo de la tele No, encima...